Cosecha de uva quebranta Italia, albilla uvina Italia, albilla uvina Pronto tendremos pisco Ya comenzó la ventimia Cosecha de uva quebranta El destilado de uva empieza a brotar Exquisito chicharrón, vamos a probar El destilado de uva empieza a brotar El whisky será bueno para el paladar Al puro y mosto verde no podrá igualar Pisco, rico, rico pisco Merinda con pisco Pisco, rico, rico pisco Cosecha de uva quebranta Uva quebranta Uva quebranta cosecha de uva quebranta Anda que te den, que te den, que te han dado Chilcano y macera Anda que te den, que te den, que te han dado Codo y piso en vendimia Hay que fermentar el mosto Anda que te den, que te den, que te han dado Chilcano y macerao Anda que te den, que te den, que te han dado Cosecho uva quebranta Del alambi quebrota el chicharrón El chicharrón Del alambi quebrota el chicharrón El chicharrón Anda que te den, que te den, que te han dado Chilcano y macerao Anda que te den, que te den, que te han dado Peruano el chicharrón Acholados con puros y mostos verdes Y mostos verdes Acholados con puros y mostos verdes Y mostos verdes Anda que te den, que te den, que te han dado Chilcano y macerao Anda que te den, que te den, que te han dado Peruano este es tu pisco Con pisco sour amigos Venga un criollo salud Todo el mundo reconoce que este trago es del Perú Pisco, pisco, pisco y pisco 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 y San Agustín Pisco, pisco, pisco y pisco Pisco y San Agustín El peruano, bien plantado Tomo pico en la taberna Tomo uno, tomo dos Tomo tres y tomo cuatro, tomo cinco y tomo seis Al seis, al seis, al seis, una mula para seis Al seis, al seis, al seis, una mula para, una mula para seis Que pureza nuestro pico es el único en el mundo Pico puro, acholado, aromático, mosto verde Deliciosos aperitivos a cualquier hora se beben Pico puro, acholado, aromático, mosto verde Deliciosos aperitivos a cualquier hora se beben Son los tres reyes de oriente, vino chicha y aguardiente Algarrobina a la una, macerado a las dos Pico sagüera a las tres, toma chingano a las cuatro Algarrobina a la una, macerado a las dos Pico sagüera a las tres, toma chingano a las cuatro Me llamo Pisco Y me apellido Perú 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 Perú